Ayer se reinauguró el sitio donde se aprobó la Constitución de 1857. Aquí en el Palacio Nacional durante décadas funcionó o sesionaba el Poder Legislativo, todo esto en el siglo XIX, después de que México logra su independencia, se tiene el primer gobierno republicano federal, la primera república federal, el primer presidente Guadalupe Victoria, que ejerce, gobierna de 1824 a 1828, eran periodos de cuatro años, y posteriormente aquí en Palacio se constituye, se establece el Congreso, estaba aquí en Palacio, el Ejecutivo y también el Legislativo. Era un recinto especial que se creó en el patio central, en la parte de arriba, donde se pintaron los morales más tarde de Diego Rivera. Ese recinto se incendió unos meses después del fallecimiento aquí en Palacio del presidente Sente Juárez y se reconstruyó en los años 70 del siglo pasado. Entonces, de todas formas ya estaba muy deteriorado y se decidió rehabilitarlo y ayer lo reinauguramos y es parte de la historia del Palacio, de la historia nacional, porque imagínense, ahí fue donde se aprueba la Constitución liberal, la Constitución de la Reforma. Ahí actúan como diputados Francisco Zarco, ahí también es diputado ya grande Valentín Gómez Farías, Ponciano Arriaga y otros destacadísimos liberales. Es parte de nuestra historia, es la segunda transformación de la vida pública nacional.